Música Bueno pues hoy traemos una crema antiarrugas de romero El romero que le voy a decir, es el mejor aliado para nuestra belleza, para nuestra circulación, para nuestra tonificación El romero es una maravilla, ojalá se enamoren del romero como yo lo estoy de él Porque realmente merece la pena utilizarlo en todas las propiedades que tiene Bueno si bien es verdad que para las arrugas siempre hay que pensar que se van haciendo los zurcos en la medida que nuestra vida van pasando los años No tiene por qué ser las arrugas terribles ni lamentarse, pueden ser nuestros signos de la experiencia Pero si hay que cuidarlas para que no sean tan profundas Y eso hay que empezar a cuidarlo desde los 40 años Así que yo les digo, con esta mascarilla podrán no solo atenuar el proceso de las arrugas Sino también para aquellas personas que estén en los comienzos de las arrugas Podrán prevenir que no salgan tan profundas Así que ya les dejo, con una mascarilla extraordinaria Música Es una crema de uso diario, fácil de hacer y antiquísima, eficaz y económica Porque de todos he sabido que el mejor aliado contra las arrugas es el romero Como base utilizaremos una crema hidratante de las que utilizamos para el cuidado de los bebés O una leche suave nutritiva corporal Cada mañana utilizaremos la cantidad necesaria mezclada con 7 gotitas de aceite esencial de romero Que mezclaremos muy bien en la palma de la mano Y extenderemos dando pequeños golpecitos suaves sobre toda la piel de la cara y el cuello Dejar actuar durante media hora y retirar sin restregar ni masajear Si es que quedan restos de brillo en la piel Se puede utilizar una gasa fina seca impregnada en infusión de romero La infusión de romero puede hacerla poniendo un vaso de agua en un cacito Y echar un pellizco de hojas de romero Hervir durante 3 minutos Filtrar y dejar enfriar Después hacer compresas con una gasa o algodón Y dejar actuar en la piel durante 5 o 7 minutos Si bien la crema de romero que hemos hecho se puede dar en el contorno de ojos Las compresas no deben ponerse en el contorno de ojos El romero a la vez que activa la circulación Previene y trata las arrugas Se puede utilizar igualmente en zonas donde existan signos de mala circulación Brazos y piernas Un consejo Personas con la tensión arterial alta no deben tomar infusiones de romero Pero si pueden hacer el tratamiento facial y corporal Ya lo han visto Cumplir años es la voz de la experiencia Pero al cumplir año también hay algunas secuelas Pues esas secuelas hay que cuidarlas y hay que llevarlas de la mejor manera posible Así que guerra a las arrugas y a cuidarse ¡Gracias por ver el video!